Hola gente, chicos o chicas, me da igual. Uy, espera. Hola gente, chicos y chicas, me da igual. Tengo la misma aquí, como... Y... Vamos a jugar, porque quiero venir. No sé, 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 porque quiero jugar, porque quiero mejorar mi actitud. De gamer... Sí, 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 sí. ¿Qué hay que hacer? ¡Guau! 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 No me... ¡Oh! ¡Oh! ¡Me trolean! ¡Me trolean, tío! ¡Guau! ¡Que me trolean! ¡Me trolearon! ¡Me trolearon! ¡Me trolearon! ¡Tío! ¡A mis cajas! ¡Regirilla con la mano. ¡Playera con el un ariz! ¡Más! 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 ¡Es la granada de las muñaduras! ¡illa con tu asociera! ¡No, das vidas! ¡No, yo loورal! ¡Ah!¡Es la granada de las muñaduras! ¡Más! ¡A sierta! ¡Más! ¡Qué rata, tío! ¡Que los bus a por mí! Voy a hacer un team y como me troleé... Alucino. Alucino. Como un pavo pavo. ¡Suscríbete al canal! ¡Lanato! 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 ¡Gaia usted! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! la pieza la pieza ah! es que yo espero volver ahhh un risco Madre mía, todos a por mí, os lo juro, es súper raro, todos a por un franc, tío, me cago en todo, no me tocan caja, caja, caja. ¡No te vengo, no te vengo, no te vengo, no te vengo. ¡Es un dain de mi! ¡Como te vengo! Toma, pringao. Necesito que de hierra, por favor, sí. Hombre. ¡Hay una pala! Este es mi barrio. Venga, toma. 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 No me... Mira a un meteorito. Le iba a matar. Le da a un meteorito. No, no. Lo caro. No le doy. Y me mata a él. Oh, ella. Me da igual. Esto no se por... Le mata a él. No. ¡Todos a por mí! Oh, Dios. Es que voy a poner de título. ¡Todos van a por mí! Es que os lo juro. Lo voy a poner porque me están troleando. Apúntela. 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 Que me matas. Ah, que me he matado. I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.S. Te salvé la vida, amigo. Apu se va. De los hijos. Apu se va. Por fin he ganado, tío. Por fin, por fin, por fin. Vale, ahora no es lo mismo. Ahora no es lo mismo esto. Victoria es en solitario, tranquilo. He cambiado de opinión. Come, 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 come. Tu bocaza. Bueno, no tiene ni sentido lo que he dicho. No sé lo que he dicho, pero bueno. Bueno, no sé qué sé. Come, come, come. Tu bocaza. ¿Qué cabrón va de estos? No, no. Pa. 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 Esto para mí. Nuestra caja es libre. Apúchame, apúchame, apúchame. Hay virus. ¡Ostras! ¡Mira el hacker! ¿Quién me va a matar el hacker? Acá sí. Dios, ayuda. ¡Joder! El primo izquierdo. Uno te ayuda, eh. Te ayuda, te cubro. Primo, ¿tú puedes...? No. No, no. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿El Gikuri sí? A por mí todo el rato, tío. Luego le mata al primo y luego a mí. Últimos los los los. Uuuh. ¡Nuestra! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!